Queremos agradecer esta visita al señor gobernador en el cual propiamente vio con buenos ojos la propuesta que venimos a plantearle de que el próximo año, en el mes de marzo, tenemos previsto la visita del pastor John de Corea del Sur en el cual tenemos previsto congregar alrededor de más de 50.000 personas en el estadio Víctor Manuel Rey y el señor gobernador manifestó su disposición de apoyar y abrir las puertas de Chiapas para las inversiones de Corea del Sur para que esta derrama económica se concrete en el próximo año, primeramente Dios. Muchísimas gracias al gobierno de Chiapas que está viendo con buenos ojos esta posible inversión y bueno la idea es que se ganen muchas almas, muchas almas aquí en Chiapas en el próximo mes de marzo que tenemos previsto hacer este evento. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias!